Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. Estamos en el encuentro presencial de supervisores y supervisoras de la provincia y en principio desde todas las direcciones de educación secundaria valoramos este encuentro ya que resulta muy enriquecedor y ya que se comparten muchas experiencias, hay mucho intercambio de trabajo en territorio y la verdad que son jornadas muy productivas de trabajo y muy significativas que se llevan a territorio los y las supervisores. Así que nosotros desde la dirección de educación secundaria trabajamos la jornada del día de ayer con dos propuestas centrales o dos momentos centrales. En un primer momento lo que hicimos fue abordar la modificación del capítulo 6 del régimen académico, trabajo que venimos ya realizando desde el 2022 con aportes del territorio, tanto de los equipos directivos como de los equipos supervisivos, para llegar a una modificación de ese capítulo principalmente orientado en lo que es la organización académica del ciclo lectivo. En ese sentido estuvimos trabajando principalmente en la reorganización de las instancias de complementación y acreditación que son en la finalización del segundo cuatrimestre. Vimos, surgieron la necesidad de poder fortalecer los roles en los equipos de gestión de las escuelas para acompañar esta reorganización en cada una de ellas. Y por otro lado también estuvimos trabajando con las planificaciones, ya que son potenciales en el hecho del acompañamiento a las trayectorias, impactan directamente sobre ellas. Entonces consideramos que la revisión de la planificación constante, la retroalimentación de las mismas, va a tener un impacto directo en las propuestas pedagógicas que se llevan adelante en las aulas. Entonces en ese sentido los supervisores se llevaron la tarea de acompañar y fortalecer los roles de los actores principales de las escuelas que abordan estas temáticas en ellas. Anotándome infinidad de cosas, sacando experiencias de los demás compañeros y compañeras supervisoras y poder interrelacionarme con todas las direcciones, para mí fue muy valioso, más allá que lo hacemos a diario cuando lo necesito, el encuentro cara a cara nos permite profundizar más. Eso por un lado y por el otro todo el camino que hay que seguir adelante en función de las diversas cuestiones que estuvimos viendo acá en lo que hace nuestro rol como supervisor para llevar a territorio. Y en la base de acá lo que me llevo, por ejemplo, es todo lo que es la modalidad EPJA, cómo seguir profundizando el tema de la educación modular adaptada a cada territorio, vinieron las chicas de lotería, cómo poder bajar eso, que es una problemática que está sucediendo en las escuelas, el tema de las apuestas ilegales de los chicos. En la técnica, para mí un aprendizaje total de cómo es la formación técnica y cómo acompañar a los equipos directivos de allá, que también ha habido una gran movilidad gracias a que muchos compañeros y compañeras se han jubilado y en la vez seguir potenciando el diseño y cómo poder acompañar a los equipos directivos para que se pueda ejecutar de la mejor manera.